Acércate un poco más y verás que todo está bien Acércate un poco a mí y verás serás feliz Te estoy mirando hace tiempo porque te quiero a mi lado Te estoy mirando quiero que vengas a mí Yo me doy cuenta que me miras pero temes acercarte Debes ser por miedo a sufrir Y no es miedo en paz si alguien te hizo llorar Yo solo busco a alguien que me sepa amar Y creo que en ti lo he encontrado Quiero que estés a mi lado Te daré mi alma y mi corazón Acércate un poco más y verás que todo está bien Acércate un poco a mí y verás serás feliz La vida hay que vivirla hoy y el pasado olvidar Canta, ríe, sueña y vive sin mirar atrás Te estoy mirando hace tiempo Porque te quiero a mi lado Te estoy mirando quiero que vengas a mí Yo me doy cuenta que me miras pero temes acercarte Debes ser por miedo a sufrir Y no es mi culpa si alguien te hizo llorar Yo solo busco a alguien que me sepa amar Y creo que en ti lo he encontrado Quiero que estés a mi lado Te daré mi alma y mi corazón Acércate un poco más y verás que todo está bien Acércate un poco más a mí Acércate un poco a mí y verás serás feliz La vida hay que vivirla hoy y el pasado olvidar Canta, sueña, ríe, vive sin mirar atrás Acércate Acércate un poco más a mí y verás que todo está bien Acércate un poco más a mí Acércate un poco más a mí y verás que serás feliz Acércate Acércate, acércate ¡Suscríbete al canal!